Luego de tantas idas y vueltas y de shows suspendidos, desde el municipio de Arroyito confirmaron la presentación el domingo 4 de septiembre de Piñón Fijo en nuestra ciudad. Sí, así es, el 4 de septiembre Piñón Fijo viene a la ciudad de Arroyito. Estamos todos felices, esperando que su presencia aquí, hace mucho tiempo que no viene. Desde el mes de julio, que ya teníamos confirmada la presencia, le quedaba el lugar del 4 de septiembre y por eso no lo pudimos hacer en agosto, que por lo general hacemos el festejo de las infancias. Pero decidimos que valía la pena esperarlo al 4 y así continúa siendo. Salvo que él cambie alguna o modifique él la situación, de nuestra parte lo estamos esperando. Ese día domingo, a partir de las 14 horas, va a haber música, títeres, la obra Coroto el Semillo que se postergó en vacaciones de julio, va a venir ese día, el 4 de septiembre aquí a la plaza. Y va a haber muchos juegos en la plaza y castillos inflables y diferentes propuestas de muchas instituciones que se sumaron a este festejo. Gracias. 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 Gracias.